Así es. Bueno, voy a empezar la grabación, vamos a comenzar. Ok. Voy a compartir la presentación. Ok, jóvenes, ya nos quedamos en las curvas características del transistor, entonces voy a retomar eso. Bueno, como vimos desde el inicio, les expliqué que el transistor trabaja en tres modos, ¿sí? En modo corte, modo saturación o modo activo, ¿sí? De la gráfica, pues podemos darnos cuenta en qué región está cada uno de ellos. Cuando el transistor está en corte, pues bueno, obviamente está en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque la corriente IV es cero, ¿sí? Entonces aquí les especifico región de corte. Si IV es cero, y acuérdense, como I, C, E, 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 dependen de IV, entonces si IV es cero, pues las otras también van a ser cero. No importa que el voltaje colector sea diferente, cero. Si ustedes se ubican aquí en esta gráfica, todo esto es el voltaje colector emisor. No importa cuánto valga el voltaje colector emisor, IV es cero, ¿sí? En todo esto. V puede ser 15, a lo mejor 15 volts, pero no importa, IV es cero, ¿sí? Entonces, para que se cumpla, que el transistor esté en la región de corte, también ya vimos las características que se debe cumplir, que el voltaje de la base sea menor al voltaje del emisor. ¿Por qué? Porque recuerden que ahí es como un diodo. Entonces, el diodo, la parte del ano es el voltaje de la base, y la parte del cátodo es el voltaje del emisor. Para que esté apagado, pues obviamente el voltaje de la base debe ser menor al del emisor, ¿sí? Entonces, ahí nos daríamos cuenta que está en región de corte. La segunda región es la región de saturación, que viene siendo simplemente en esta parte donde está apunteado, ¿sí? Cuando está en región de saturación, recuerden, los dos diodos que están espalda con espalda en el transistor se polarizan en directa. Entonces, por lo tanto, en el voltaje base emisor va a tener 0.7 volts, y en el voltaje base colector 0.5 volts. ¿Por qué es 0.5 volts? Ayer les expliqué, ¿recuerdan de por qué? Sí. ¿Por qué? No, no, no. ¿Pero por qué en el base emisor es 0.7 y por qué en el base colector 0.5? ¿Por qué no 0.7 también? Acuérdense que el dopaje de cada una de las áreas es diferente. Entonces, es por eso. Sí. No es el mismo dopaje en todo. El dopaje del emisor es mayor y el del colector es menor. Entonces, por eso esta característica, ¿sí? Entonces, es un poco menor el voltaje ahí. Sin embargo, les digo que muchas veces los consideran como si fueran iguales, y el voltaje de colector saturación sería 0. Pero en este caso nosotros lo vamos a tomar como si fuera 0.7, 0.5. Entonces, la resta de estos dos me da 0.5, que sería lo que está aquí. En este punto tendría 0.2 volts. Entonces, ahí sería mi región de saturación. Y, obviamente, la corriente de saturación, pues, depende del circuito que estemos manejando. Más adelante, cuando analicemos circuitos, pues, nos vamos a dar cuenta. ¿Sí? Entonces, es súper importante que se aprendan esto. Voltaje colector-emisor, cuando están saturaciones, 0.2 volts. Y la tercera región de trabajo del transistor y la región activa, que les digo que en esta región es cuando se utiliza para amplificar señales. ¿Dónde está esa región activa? Pues, simplemente en toda esta parte, en todo lo demás. ¿Sí? ¿Qué características tiene? Pues, que en este caso, el diodo que está de base emisor debe estar polarizado en directa, y el diodo que está en base colector en inversa. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el voltaje base emisor, pues, sí debe ser 0.7 volts. Y de base a colector no sabemos, porque está en inversa. Hay un voltaje, pero no sabemos cuál. Cuando analicemos el circuito, pues, ahí nos daremos cuenta cuánto voltaje tendrá el voltaje de base a colector. ¿Sí? Y, pues, bueno, debe de cumplir que el voltaje de base sea mayor al del emisor, porque este sería polarización directa, y el voltaje de base menor al colector, porque este estaría en inversa. ¿Está claro la explicación de esta gráfica? Urbina. Urbina. Perdón, es que tengo silenciado el micrófono, porque mis hermanas también están en clase. Ok. ¿Está entendido? Más o menos. Más o menos. A ver, ¿cuál sería lo menos? Pues, todo. O sea, ¿no entendió nada? Ok. No se preocupe, profe. La clase queda grabada. Ok, pero hay que entender todo. Entonces, nos vamos a lo siguiente. Ahora vamos a ver una hoja de datos de un transistor. ¿Para qué nos sirve la hoja de datos de un transistor, Hassel? Pues, para saber sus especificaciones, cómo se comporta. ¿De qué? ¿De cuánto voltaje puede aguantar? Especificaciones eléctricas en general, sí. Sí. Entonces, bueno, aquí tenemos un transistor 2N4123. Es un transistor NPN, si observan la figurita. Esta parte del colector es N, la parte de la base es P, y la parte del emisor es N. Entonces, bueno, ¿qué observamos aquí? Por ejemplo, aquí en la parte de arriba tenemos los valores nominales máximos. El voltaje de colector a emisor máximo que soporta es 30 volts de corriente directa. El voltaje de colector a base es de 40 volts. Y el voltaje de colector, bueno, aquí hay un error, porque no se está repitiendo. Más bien es aquí, si se observan, es de emisor a base. Aquí está. De emisor a base hay, lo más que soporta son 5 volts. O sea, es muy poco el voltaje que soporta en inversa en esa parte del transistor. ¿Sí? ¿Qué dice? La corriente de colector en continuo, pues, es su máximo que soporta es 200 miliamperes. Y si fijan, la potencia del transistor es muy poca. Es 625 miliwatts. O sea, muy poca la potencia. Y obviamente, si se ve afectada por la temperatura, todavía menos potencia. En cuanto a las temperaturas, pues, se soporta de 55 a más 150 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasaría si yo diseñe un circuito donde la potencia que va a disiparse por el transistor es un watt? ¿Me podría usar este transistor rendón? Claro que no. ¿Por? Porque dice que nomás soporta 625 miliwatts. Ok. Y si diseño un circuito que soporta 625 miliwatts. Entonces, sí. Pues. Depende. Sí, ¿no? Pues, sí, es lo máximo que soporta. Pero no, acuérdense que nunca hay que irnos hasta lo máximo. Muy poco, sí, es cierto. De preferencia hay que bajarnos un poco. Sí, porque si no, pues estaríamos muy en el límite. Entonces, bueno, ¿qué otras características tenemos? Aquí en esta parte dice características de apagado, este, no sé, voltajes de ruptura, no sé, corrientes. Ah, un factor súper importante. ¿Recuerdan lo que es la beta? ¿Qué es la beta? Gutiérrez. La beta. Sí, ¿qué es la beta? No sé, no me acuerdo. A ver, si ve la fórmula. Corriente del colector. Corriente del colector entre corriente de la base. De la base. Entonces, la beta es una ganancia, sí, relacionada con la corriente de colector entre la corriente de la base. Entonces, en la hoja de datos la vamos a encontrar como HFE, que sería esta, sí. Entonces, ¿qué beta tiene, qué maneja, qué beta maneja este transistor? Yo les había dicho que por lo regular tiene entre 10 a 600. En este caso, el transistor este maneja de 50 mínimo a 150 máximo. Sí, bajo ciertas características. En otras, pues aquí nos menciona que es 25, pero pues es para otro caso. Sí, entonces ahora, el voltaje de colector emisor en saturación, que es decir, aquí lo maneja como 0.3 volts, no 0.2. Aquí es 0.3, más o menos. Sí, y el voltaje de base emisor, que soporta como máximo, es de 0.95. Sí, obviamente nosotros cuando analizamos lo manejamos como 0.7, pero bueno, ese es como su máximo. Aquí tenemos algunas otras características, pero esta es cuando, aparte de que el transistor tiene fuentes de CD, los cuales están polarizando ese circuito, se le aplica una pequeña señal. Si recuerdan, cuando vimos el diodo, vimos también un análisis de pequeña señal. El circuito tenía una fuente de CD, pero aparte se le agregaba una pequeña señal de alterna. Entonces, aquí sería el caso. Cuando yo amplifico señales, polarizo con CD y le aplico la señal pequeña, que en este caso podría ser la del audio, porque acuérdense que la señal del audio es muy pequeña. Sí, entonces tiene ciertas características también. Aquí, por ejemplo, la HFE, esta sería para alterna, que si se fijan, pues también es la misma. No, en la otra era hasta 150. Aquí cambia un poco, aquí es de 50 a 200 la beta ya en alterna. Pero si se fijan, ahí siempre va a estar variando. A la hora de que varie la señal, pues su beta va a estar variando. Sí, y también se ve afectada por la frecuencia. Si la frecuencia es muy alta, la beta disminuye bastante. Si se fijan aquí, con una frecuencia de 100 megas, la beta es 2.5, o sea que ya es nada. En una frecuencia de un kilo, sigue manteniéndose a entre 50 y 200. Entonces, también cuando aplicamos señales de audio, pues hay que tener en cuenta eso. Sin embargo, ¿alguien sabe las frecuencias del audio? ¿O tiene idea por dónde estarán? Deben de saberlo, lo vimos el semestre pasado. De 250 Hz como a 8 kilos, ¿no? No, a 20 y tantos kilos. Hasta 20 kilos por ahí más o menos, ¿sí? Entonces, si se fijan, pues como no es una alta frecuencia del audio, entonces no se ve cambiada la beta en el caso de eso. Pues bueno, son básicamente los parámetros que debemos ver en la baja de datos para un transistor. Ahora, como ahorita estamos viendo, la potencia es muy importante, ¿sí? Entonces, aquí tenemos las curvas características de cierto transistor, el cual, si se fijan, soporta como máximo 300 miliwatts, ¿sí? La potencia máxima es 300 miliwatts. Entonces, como soporta 300 miliwatts, hay que ver en qué, si se fijan, toda esta área punteada es donde podría funcionar correctamente el transistor. Saliendo de eso, pues ya no, ya estaría fuera de esa potencia máxima, ¿sí? Por ejemplo, aquí, cuando la hice es 50, pues lo máximo que puede ser el voltaje de colector emisor es 6 volts, no más, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si el voltaje de colector emisor fuera 20 volts, la corriente de emisor máxima debe ser 15 miliwatts, y ahí nos da los 300 miliwatts, ¿sí? Entonces, no pasar esos puntos. Por ejemplo, aquí en este punto central, el voltaje de colector es 10 volts, entonces, por lo tanto, lo máximo de corriente, pues son también 30 miliwatts. 30 miliwatts por 10 volts ya nos da los 300 miliwatts, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos la potencia máxima? Pues simplemente es potencia, aquí la ponen como se dice, diciendo que es la potencia de colector, pero realmente es como la del transistor, ¿sí? La potencia máxima sería multiplicando el voltaje de colector emisor por la corriente de colector, ¿sí? Esta fórmula también se la deben de saber, entonces anotenla, si las tienen atrás ahí en su formulario. Y bueno, lo que vamos a hacer ahorita es un ejercicio, ¿sí? Entonces, tomen su cuaderno que se los voy a editar. O bueno, se los voy a ir anotando aquí para que lo... ¿Qué pasó? No pongo el que está resuelto. No, no puse el que está resuelto. Póngalo ahí, ahí abajo está. Está ahí abajo, pero no lo voy a poner. No lo voy a poner para irles explicando cómo se analiza el circuito. Ok. Y al final, pues ya lo vemos resuelto. Gracias. Profe, ¿ya pasó lista? ¿Ya? Ah, acabo de llegar. ¿Por qué tan tarde? Porque no prendía mi compu. Muy mal usted. ¿Por qué no compu eso, no? Ya llegué temprano. Se le escucha todo adormilado. No, me desperté hace rato. No. 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 Ok, este sería el problema Ok, este sería el problema Profe, ¿a qué se refiere con corrientes de rama? O sea, la corriente de emisor, la corriente de colector y la corriente de base O sea, acuérdense que una rama es cualquier elemento del circuito Entonces la corriente que pasa por aquí, pues esta es la de base La que pasa aquí, la emisor, la que pasa por acá, pues es el colector O sea, la corriente en cada elemento, ¿sí? Y como aquí, pues acuérdense, el transistor tiene tres terminales Entonces son tres, tres corrientes Ok Ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok ¿Ya lo notaron? Obvio ¿Todos? Ya Ok Porque voy a cerrar la presentación porque parece que me bloqueó Ya no me deja hacer nada Voy a cerrarla para volverla a abrir Ok 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 Ah, no, ya me dejó Ahora no me dejó Ok Ok A lo mejor lo voy a hacer con lápiz. A lo mejor lo voy a hacer. 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 ¿De quién o qué? El debate tiene que ser menor al de... Al del colectaje del colector. Del colector. Del colector. Y mayor al del emisor. Del emisor. Ok. Entonces, vamos a empezar analizando la malla de entrada. ¿Qué ley aplicamos para analizar malla de entrada? Aquí, LVK. LVK. Entonces, analizando... Por ley de voltajes de Kirchhoff en malla de entrada... ¿Qué pasaría? Este... Se fijan, voy a comenzar por aquí. Sería... Menos... Menos cuatro volts. Luego, más... Como aquí no hay resistencia en la base, pues bueno, no hay nada más. Tenemos otro voltaje de la base al emisor. ¿Cuántos... Bueno... Voltaje, base, emisor. ¿Cuánto va a ser el voltaje base emisor? ¿Cuánto va a ser el voltaje base emisor? ¿Cuánto? 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 0.7. ¿Cuánto? Este... Este... Luego, más... 3.3K. ¿Qué corriente pasa por ahí? Y... 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 Porque tienen... El mismo sentido ambas. ¿Sí? Entonces, esto sería igual a... 0. ¿Sí? Ahora... Si se fijan, ahí tenemos dos incógnitas. Y... Y C. Pero si recuerdan de las fórmulas que sacamos ayer. o ayer o antier la IC con respecto a IB, ¿a qué es igual? 2 pi por radio ¿Cuál 2 pi por radio? ¿A qué es igual? Les dije que tuvieron las fórmulas en la mano Es beta por la corriente de base Dice es igual a beta por IB, entonces sustituyendo en la fórmula anterior en la ecuación anterior me quedaría menos 4 volts más voltaje de base emisor que ya dijimos que ahora sí lo voy a sustituir es 0.7 volts más 3.3K por la corriente IB más beta por IB ¿Y cuánto dijimos que vale beta? Entonces sería 100 por IB ¿Y esto sería igual a? Entonces si se fijan ya ahora sí la única incógnita es IB entonces se fijan menos 4 volts más .7 ¿Cuánto nos da? Menos 3.3 menos 3.3 volts y 3.2 aquí me fue con 4 se me fue con 4 y 3.3K por IB más 100 IB ¿Cuánto nos da? Tenga tu calculadora ahí a la mano ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? González Valdés ¿Cuánto nos da? 333.3K 333.3K ah sí es cierto es por ciento perdón sí es por ciento sí 333.3K 333.33 punto 3 nada más punto 3 nada más punto 3 nada más punto 3 K por IB y esto sería igual a cero ahora sí despejando IB sería igual a qué si mandamos el bordeje del otro lado sería 3.3 volts entre 333.3K punto 3K entonces ¿Cuánto nos da? eso da 9.9 microamperes amperes sí 9.9 sí microamperes microamperes sí entonces ya tenemos IB y si se fijan IC es beta por IB ya también puedo calcular IC entonces IC sería 9.9 microamperes microamperes pues ¿cuánto nos daría? da 990 microamperes o 0.99 miliamperes bajamos 990 microamperes sí si ya tengo IB e IC ¿cómo calculo la IE? es IC 9.9 90 más 9.9 9.9 microamperes ¿cuánto nos daría? 990 9.9 microamperes 990 9.9 microamperes 990 9.9 microamperes voltajes o ver los voltajes ahora observen el circuito a la base vamos a calcular el voltaje de la base ¿cuánto es el voltaje de la base? si se fijan está directamente conectado a 4 volts entonces voltaje de la base es 4 volts sí el emisor el emisor está aquí si se fijan está directamente de aquí a tierra entonces está directamente sobre esta resistencia entonces por lo tanto voltaje del emisor sería igual a que 0 3.3K por la IE entonces igual 3.3K por 999.9 microamperes ¿cuánto nos daría? eso 3.3 3.3 volts sí solo nos falta el voltaje de colector sí el voltaje de colector como lo calculamos lo podemos calcular si se fijan es de este punto donde está el colector a tierra lo puedo calcular por este lazo o por este lazo cerrando aquí del colector a donde está la tierra aquí me conviene más este porque de aquí a aquí yo no sé cuánto vale el voltaje de colector emisor entonces este lazo no me conviene entonces lo voy a hacer por este lado entonces por aplicando otra vez por ley de voltajes de Kirchhoff a que sería igual si comienzo por aquí por la fuente sería menos 10 menos 10 volts luego más llegamos a la resistencia de 4.7 K por la corriente que hice y más ya solamente nos falta el voltaje del colector sí del colector a tierra entonces sería más voltaje de colector igual a cero ok entonces despejando voltaje de colector sería mando el de los 10 volts al otro lado sería 10 10 volts menos menos 4.7 K por la corriente que y c que vale no es 590 micros entonces cuánto nos daría ese voltaje ese voltaje ¿cuántos jóvenes? 5.347 K 5.347 K 5.347 K 5.347 K sí entonces ya tenemos las corrientes y los voltajes ahora hay que comprobar que sí está en la región activa entonces para que esté en la región activa cómo debe ser el voltaje con el de colector dijimos mayor mayor no menos mayor que el de colector mayor menor entonces checamos el voltaje de la base 4 volts de colector 5.347 K si es menor si es menor entonces si se cumple ese entonces a ver voltaje de la base es menor que el voltaje de colector y cuál es la otra que se debe cumplir que el voltaje de base sea mayor al voltaje del emisor que el voltaje de la base sea mayor al del emisor se cumple si 4 es mayor que 3.3 si entonces voltaje de la base es mayor que voltaje del emisor entonces por lo tanto y está en región activa entonces ya estaría resuelto como quien dice ahora por lo general siempre cuando analizamos circuito también necesitamos calcular el voltaje de colector emisor entonces nos faltaría calcular el voltaje de colector emisor como lo calculamos a ver Pérez me puede decir como lo calcularíamos voltaje de colector emisor espérenme profesor no hablar voltaje de colector emisor ¿cómo lo calcularíamos? hay dos formas se les voy a decir una es analizando la malla de salida sería menos 10 más 4.7 K por IC más voltaje de colector emisor más 3.3 K por IE igual a cero ¿sí? esa sería una pero acuérdense si dice aquí BC ¿qué significa? que es la diferencia de dos voltajes ¿cuál? el voltaje de colector menos el emisor sí y esos ya los tengo entonces voltaje de colector emisor sería igual a 5.347 menos 3.3 entonces ¿cuánto nos da? 2.047 nos da igual a 2.047 ¿qué? 0.047 4.047 4.047 nuestro circuito sí se cumplió que está en radio inactiva y ya obtenemos voltaje de colector emisor ya tenemos todas las corrientes todos los voltajes lo anotan por favor pero hay una duda sí cuando se quieren los voltajes entre las ramas ¿Siempre es la resta de las dos? Los voltajes entre las ramas. No, los voltajes no son entre ramas. Los voltajes son entre nodos. Bueno, sí, entre los nodos. Acuérdense que voltaje significa diferencia del voltaje de dos nodos, siempre. Acuérdense que la resistencia tiene dos nodos. Bueno, en general, dos nodos. Entonces, el transistor tiene tres, pero nos basamos en voltajes entre dos nodos de ese transistor. Nada más. Siempre el voltaje es diferencia de dos puntos, dos nodos. Ya está. Valdez, ¿está ahí? Valdez. Ese Valdez nomás se conectó y se fue a dormir. Valdez. Valdez. Dice que no puede activar su micrófono, profe. A ver, ¿qué escribe en el chat? ¿Lo tienes en el chat o no? No, pero hay una plumita en la parte de arriba para el chat donde dice nuevo chat y ahí me puede escribir a mí. Ah, pues ya escuchaste. Entonces, ¿quiénes faltan? ¿Faltas a Suara? No, a Suara ya está. ¿A qué hora llegó a Suara? A Suara. Un rato, profe. Entonces, ¿cómo las nueve? Dice, nueve, veinte. ¿Quiénes faltan? Si no me están diecisiete. Meto. Ok, ¿quién más? Yo sí estoy. Velasco. 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 Ah, ok. Qué raro. Jóvenes, ¿alguna duda de este análisis? Pregunten ahora. Igual, si ponemos la corriente IC que fluyera hacia el otro lado, tendría que salir lo mismo. No, no, no. Acuérdense, la IC va hacia abajo, no hacia el otro lado. Dependiendo de la flechita, ¿verdad? No, no, no. No, pero, o sea, yo puedo poner hacia el otro lado, pero esa ya no es IC. La IC, acuérdense, en el transitorio NP, ni las corrientes IB y la IC entran, por eso tienen ese sentido. Si la pones al otro lado, ya no es IC, es la negativa. La negativa de IC. Y es la que está aquí, la que pasa por la resistencia de 3.3K, o sea, la suma de estas dos. Sí, IB e IC tienen que tener el sentido que está marcado aquí. Sí, y la IE también va saliendo del transistor, por eso la flechita apunta hacia dónde va la corriente IE. Si usted pone IC hacia el otro lado, pues obviamente analiza el circuito. Aquí ya no sería, la IC ya sería negativa, digamos. O más bien la que usted marcó, como dice. Sí. Muy bien, pues. Fíjese, ¿qué pasaría si hiciera eso a la hora de encontrar IE, como es la suma que le va a dar? ¿Le va a dar otro resultado? Sí. Porque su IC le saldría negativa. Bueno, si analizar a las dos mallas, pero aquí como partimos de nada más esta ecuación, más adelante vamos a ver circuitos donde tenemos que analizar las dos mallas, porque la IE no me da, luego luego, no sé, más adelante vamos a ver. ¿Alguna otra duda? No sé por qué cuando se acaba BC no se toma en cuenta en el análisis lo de 3.3. Porque no está en el lazo de BC, fíjese, déjale Marco, déjeme ver si hay. ¿Saben cómo sacar la pluma aquí cuando no está en pantalla completa? ¿Alguien de ustedes? No. Bueno, la voy a poner en pantalla completa. Sí, 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 sí. 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 Ok. Asuara, fíjese, el voltaje de colector, el positivo es aquí, voltaje de colector, a tierra en negativo. Entonces, tengo dos lazos por donde encontrar ese voltaje, por este o por este de abajo. ¿Sí? Entonces, yo lo estoy analizando por este lazo de arriba. Entonces, en ese lazo no está 3.3, está la fuente, está la resistencia y está el voltaje BC. Por eso. Si analizara por este otro lazo, el de abajo, tendría que tener el voltaje colector emisor. Pero, como no tengo el voltaje colector emisor, no puedo calcularlo por este lazo de abajo todavía. Ok. Por eso lo hago por el de arriba. Ok, ok. Mira, ahí está su pan, ahí está su papaya. ¿Quién tiene pan? Me hace falta para el café. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Si no, aquí ya le vamos a dejar. Jóvenes, tómenle captura a la pantalla porque ya me voy a salir para ir a la siguiente clase. No se preocupe, profe. ¿Ya? Bueno. Entonces, jóvenes, aquí le dejamos y nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Al ratito, posiblemente ya les subo la práctica. Tengan los simuladores instalados, el simulador instalado. ¿Cuál simulador, profe? ¿Quién las 8? Puede usar cualquier simulador. Yo estoy usando el multisim. Sí. Ok. Ok, bueno. Entonces, nos vemos. Sí, profe. Mañana. ¿Por qué mañana? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay práctica. Acaba de decir. El pan te trae distraído. ¿Por qué a las 8, profe? Porque a esa hora es de 8 a 10. No se puede a las 5 de la tarde. No, acuérdense que tenemos que ser a la hora. A las 9. No, de 8. De todas maneras, no tenemos clase. No, pero es que no se puede. Yo tengo que tener la evidencia de que fue de 8 a 10. Ni modo. Nos vemos. ¿Cómo se va a levantar a las 5, profe? No, no chingues. Ni modo. Pues, nos vemos. Entonces, junes. Dale, pues, profesor. Bye. El de Unix no ha puesto nada, ¿no? Por ejemplo, lo pone bien tarde ese, güey. No tarda. El pobre de Unix nadie le pone atención, perros. Es que no se le entiende. Es que, güey, no se le entiende nada, güey. Se pone a hacer un chingo de códigos y cosas así. Y te pierdes. Yo les tomo captura. Yo no sé, me pierdo. Pablo, ¿y tú todo lo que subiste al grupo es todo lo que vieron hoy? Sí, man. Ya estás. Arrasa. Nos vemos. A ver si ahorita el de Unix pone la clase. Y si no, pues todavía. Comence su lechita y su papaya. Y si no, pues todavía. 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 Gracias. Gracias. Gracias.